Chupetones Música Si vamos a bailar, esa cumbia que toca no está Si vamos a gozar, esa cumbia que suena no está ¡Cumbia con clase! Si vamos a bailar, vamos a gozar, esa cumbia que toca no está Vamos a bailar, vamos a gozar, esa cumbia que suena no está Música 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 Si vamos a bailar, esa cumbia que toca no está Si vamos a gozar, esa cumbia que suena no está Música Si vamos a bailar, vamos a gozar, esa cumbia que toca no está Vamos a bailar, vamos a gozar, esa cumbia que suena no está Música Como dices, suena Música Que chupetones De Jorge Tosquillo Música 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 Música